24 de marzo es una fecha que el aniversario del golpe de Estado dio inicio a la etapa de máxima crueldad de la violación de los derechos humanos de nuestra historia reciente, una fecha trágica ocurrida hace 47 años y que todavía sigue presente en nuestra vida social, en nuestra vida política y continúa operando en el espacio público como memoria histórica, como una memoria que tiene siempre en el mes de marzo una gran efervescencia y es muy activada por una multitud de organizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, AMM390 en este programa especial por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y en esta oportunidad tenemos una invitada especial porque es una invitada de la casa, de la universidad pero también con una gran actuación en todo lo que es referido a los derechos humanos. Estamos con Ana María Barleta. ¿Cómo andás, Ana María? ¿Qué tal, Luis? Bueno, es un gusto para tenerte aquí en esta fecha especial. Para los oyentes, para aquellos que no conocen toda su trayectoria, Ana María, no la voy a decir toda porque me va a llevar todo el programa, pero la vamos a sintetizar en torno al tema que vamos a abordar. Como dije, ella viene de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una gran actuación en todo lo que es la gestión de la universidad porque ella fue decana de la Facultad de Humanidad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad y luego fue vicepresidenta de nuestra Universidad Nacional de La Plata. No poca cosa, pero también ella ha sido miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y actualmente es vicepresidenta de la Comisión Provincial por la Memoria que es presidida por dos personalidades nacionales como son Adolfo Pérez Equibel y Dora Barrancos. Pero si nos enfocamos en la universidad, ella promovió muchas cuestiones de políticas de género y de actuación ante situaciones de discriminación y violencia de género, pero también fue muy importante su labor en torno a los derechos humanos como política universitaria. Así que fue un partícipe importante cuando se hizo el programa de reparación de legajos de los y las detenidas desaparecidos y desaparecidas y asesinados por el terrorismo de Estado en nuestra universidad, que vamos a estar hablando algo con ella de esos tiempos. Pero además en su carácter de historiadora, ella se ha comprometido, ha participado como testigo de contexto en querellas tan importantes como fueron las del juicio al circuito Camps como también el juicio de la Cacha. Pero lo mejor me parece es conversar con Ana María porque realmente es un gusto tenerla acá. Bueno, Ana María, estamos en una fecha especial, 47 años, 24 de marzo de 1976. Hay generaciones que no lo han vivido esos tiempos, pero para eso está el rol justamente de la memoria, de la memoria ciudadana y de los distintos organismos que mantienen vigente esa historia. Pero te vamos a pedir una reflexión de esta fecha en un año también particular, que son 40 años de democracia y que está íntimamente ligado a esta fecha, los hechos del golpe de Estado cívico-militar allá en el 76 y la recuperación de la democracia hace 40 años. Así que primeramente te voy a pedir una reflexión sobre eso. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar con ustedes y participar de este programa. Bueno, sí, como vos decís, este es un año cargado de fechas también porque se cumplen también 40 años de la democracia en Argentina y esa es una fecha que podemos celebrar perfectamente. Y bueno, también se cumplen 50 años del golpe militar en Uruguay, el 27 de junio se van a cumplir 50 años de ese golpe, además de los 47 nuestros, el 24 de marzo, como vos decís, la fecha sobre la que vamos a pensar hoy. Y también los 150 años del golpe militar en Chile, el 11 de septiembre se van a cumplir 50 años del golpe militar en Chile y creo que eso, bueno, justo en septiembre cuando volví a Perón y eran las elecciones de fines de septiembre, el 23 de septiembre de su vuelta, ¿no es cierto?, de la proscripción. Es decir, que bueno, que es un año cargado también de fechas redondas, aunque no es la nuestra redonda todavía, la del 24 de marzo, pero estas fechas están muy emparentadas y justamente también nos imponen pensar en esta tensión de dictadura y democracia, ¿no? Lo que decís, Ana María, está muy bueno para ponernos en contexto, ubicar Uruguay, ubicar Chile, ubicar Argentina, porque esto fue un plan sistemático, regional, sobre todo lo que es Latinoamérica. No es casualidad esta concatenación de fechas entre distintos hechos. Claro, sobre todo porque hubo una concatenación represiva en el cono sur, ¿no? Bueno, recordamos el plan Cóndor y toda la cantidad de desaparecidos, secuestrados, víctimas, chilenos y uruguayos también en Argentina. Así que sí, es un año en donde va a estar cargado de reflexiones en estos tres países sobre estas fechas. Pero bueno, como vos decís, 24 de marzo es una fecha que el aniversario del golpe de Estado dio inicio a la etapa de máxima crueldad en la violación de los derechos humanos de nuestra historia reciente, ¿no? Una fecha trágica ocurrida hace 47 años y que todavía sigue presente en nuestra vida social, en nuestra vida política y continúa operando en el espacio público como memoria histórica, ¿no? Como una memoria que tiene siempre en el mes de marzo una gran efervescencia y es muy activada, ¿no es cierto?, por una multitud de organizaciones. Por supuesto, la perseverancia de los organismos de derechos humanos y también por una multitud de asociaciones, agrupaciones, sitios de memoria, organismos públicos, escuelas, universidades. ¿Por qué? Bueno, porque deseamos recordar, porque deseamos homenajear a nuestros desaparecidos y desaparecidas, asesinados y asesinadas por la dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica, bueno, todos complementos que se han ido agregando a medida que hemos sido conscientes de la coparticipación de otros sectores y corporaciones, además de la militar, en la etapa del terror de Estado. Y también, a la luz de nuevos testigos, nuevos sujetos y sujetas políticas, resistentes, sobrevivientes, tal vez podamos seguir en el futuro agregando complementos a esa denominación, ¿no?, para avanzar en el esclarecimiento del sentido de esa feroz represión ejercida, bueno, en forma muy significativa sobre los trabajadores, ¿no? El 30% del total de las víctimas fueron los trabajadores, los estudiantes más del 20% del total, además de otros sectores que van completando esos porcentajes, como los empleados, los profesionales, los artistas, los practicantes de cultos diversos, los militantes políticos, quienes, bueno, habían desafiado de distintas maneras en los años previos a gobiernos militares y a democracias proscriptivas, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Uno piensa, llevamos 40 años de democracia, cuando recuperábamos la democracia el primer objetivo era, o el primer sueño era alcanzar que un presidente civil entregue la banda a otro presidente civil. Y pasaron tiempos con claros oscuros, como sucede en las construcciones de las sociedades, pero esa construcción a través de las distintas acciones que se van realizando con organizaciones, con derechos humanos, los eventos, etc., etc., se hace el mantenimiento de esa llama, de esa memoria colectiva en la sociedad. Creo que es importante. Ahora, ¿cómo ves esto? Ahora, a 40 años, que empiezan a aparecer en medios voces negacionistas de todo esto, o detractores de la democracia, como que la democracia no ha dado respuesta. ¿Cómo se ilvana esto? ¿La memoria? ¿Por el tiempo que nos ha tocado vivir cuando no hemos tenido democracia y con una dictadura cívico-militar tan sangrienta y estas voces que surgen? Sí. Sí, bueno, por eso. La fecha de estos días, el 24 de marzo, es una herida colectiva que persiste, ¿no? Y que nos sigue pidiendo respuesta, ¿no? Sobre hechos invisibilizados, pero también marca esa presencia perturbadora del pasado en el presente a la que, como vos decís, muchos se resisten. Porque esta memoria de la dictadura y la relevancia política de los derechos humanos ha asignado a la democracia que tenemos desde su recuperación en 1983. Es decir, hace 40 años que la democracia nuestra es la democracia de la post-dictadura. Y esa democracia fue entendida como un instrumento para garantizar derechos. Bueno, basta recordar las palabras mismas de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se educa, se cura. Pero a pesar de eso, esta es una batalla larga y sigue vigente, porque esta democracia todavía no pudo liquidar una parte importante de la herencia de aquellos años siniestros. Y hay actores de esos años siniestros o hay herederos de las ideas de la dictadura. Entonces, esta democracia tuvo, creo, enormes dificultades para constituirse como una democracia sustantiva que fuera capaz de resolver la cuestión social y también que fuera capaz de liquidar los legados autoritarios de la dictadura. Entonces, bueno, sí, como vos decís, estas voces parecen nuevas. Eso sería interesante pensarlo, porque parecen nuevas, porque parecía como que nosotros teníamos un gran consenso sobre la democracia y que no se iban, si eran voces subterráneas, eran más leves, eran más débiles, eran menores, pero ahora aparecen con una... Alguien puede decir tranquilamente cárcel o bala, alguien puede decir tranquilamente el curro de los derechos humanos, díganme quién contó a los 30.000 desaparecidos. Se puede criminalizar la protesta social como el caso de Milagro Sala en Jujuy. Bueno, es decir, y la gente se anima, hay gente que se anima a decir cosas tremendas. Pero también tenemos que pensar que en estos 40 años de democracia, lamentablemente tuvimos dos gobiernos democráticos en estos 40 años que se emparentaron con algunas políticas de los años tremendos de la dictadura, ¿no? O sea, destrucción del entramado industrial y de la matriz productiva. Ese componente, Ana María, ese componente cívico de la dictadura, no había, o sea, estaba ahí en el subsuelo y emergió en esos gobiernos. Claro, pero desde el punto de vista del establishment, tenemos hoy aliento a la inversión extranjera, liberación de importaciones, expansión de las actividades financieras, achicamiento del Estado, deuda externa. Bueno, el gobierno menemista y el gobierno de Macri, bueno, también fueron, además, los más resistentes a mirar de frente al pasado. Y ellos intentaron cambiar el paradigma original de esa democracia articulada con los derechos humanos. Recordamos que Menem indultó a los perpetradores. Claro. Y Macri llevó adelante una batalla cultural fuerte contra los derechos humanos y contra los derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Y no olvidemos, Ana María, mencionarlo. Con la designación de esos dos supremos de la Corte por decreto, lo primero que fueron era aplicar el 2x1 sobre los genocidas y que fue la movilización del pueblo que impidió eso. Qué extraordinario, ¿no? Eso fue, eso fue, eso fue extraordinario. Cómo, y ahí está donde la memoria de la dictadura opera políticamente, opera en el espacio público, opera para que todos salgamos en forma espontánea, solamente al aura de los organismos de derechos humanos, se haya formado esa multitud enorme en el 10 de marzo de 2017, que cuando las madres dijeron arriba los pañuelos, todo el mundo, todos levantamos los pañuelos. Y esa es una foto, esa foto es divina, por eso no todo está perdido. No, más vale. Por eso es que hay fenómenos muy perturbadores, hay un negacionismo muy fuerte, pero que el negacionismo al que vos hacías referencia, lo que me parece que nosotros tenemos que pensar que no es solo negación, negación de que hay 30.000 desaparecidos, negación de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, etc. Es afirmación de políticas. Es afirmación, es defensa, es afirmación de políticas. Políticas económicas, fuertísimas. Hoy hay una disputa enorme por el modelo económico y disputas en el terreno, fíjate vos, de las fuerzas de seguridad. Hoy hay una disputa enorme. Todo lo que está pasando en Rosario, que, bueno, se pone ahí en Rosario, porque bueno, porque es dramático, pero ¿cuántos legados autoritarios tenemos de constitución de las fuerzas de seguridad? Porque el presidente dice, no, estas fuerzas no están conformadas por personas que participaron de la lucha antisobersiva, de la violencia, de la macrocriminalidad del Estado en la dictadura, pero las ideas, las formas, la resistencia a pensar otro modelo de fuerzas de seguridad es enorme. Sí, sí. Y eso está, tal vez no podemos decir intacto, pero está muy difícil de roer. Por eso tenemos que tenerlo presente, eso en la memoria colectiva, porque es las deudas pendientes que tiene la democracia. Claro. Esta es la cuestión. Son deudas, son incapacidades, ¿qué son? Sí. Es fuerte eso. Sí, pero lo que no podemos caer en desacreditar la democracia como camino de construcción colectiva. Obvio. Y por eso el 24 de marzo tiene esa potencia, porque es un día comunitario, es un día de abrazo, es un día de homenaje, pero lo escuché justo decir a Eve Bonafini en una de sus últimas intervenciones, que era eso, era una fecha comunitaria, una fecha en donde nos reconocemos como colectivo, además de homenajear a nuestros compañeros y compañeras, porque sí, porque como vos decís, la democracia es muy importante para nosotros y sobre todo, bueno, para las personas más grandes, pensando en las nuevas generaciones, donde, bueno, nos partió la vida la dictadura. Entonces, bueno, la democracia es algo a profundizar, es una coyuntura crítica, pero es necesario profundizarla. Es difícil ese camino, parece medio empantanado, y hoy estamos muy insatisfechos, estamos tristes, no sabemos cómo salir, pero tenemos que poner todo en que no vuelvan, en que no vuelvan las políticas depredatorias, de la economía, de la cultura, de la política y, por supuesto, de las personas. Exactamente. Ana María, vos mencionaste a las madres, a las abuelas, mencionaste a Eve, que esta va a ser una fecha especial. Sin ella. Sin ella. Va a ser una fecha especial sin ella. Y te quiero una reflexión sobre el rol de esas mujeres, el rol de la voz, que has sido una gestora, una impulsora de las políticas de género, el rol de estas mujeres en medio de ese oscurantismo que era la dictadura y esa valentía en esos años para reclamar por sus hijos, por sus nietos y después el rol importante que tuvieron en los primeros años de democracia y hasta el presente. Sí, por supuesto, es enorme, es extraordinario, es fascinante la vitalidad que siguen teniendo. Pensemos en La Plata, Erenia tiene 96 años, Erenia Sánchez-Biamonte, el otro día estuvo en los actos de trabajo social, estuvo en la calle en la calle 6 cuando se puso el nombre de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo al tramo entre 50 y 54, o sea, la vitalidad es impresionante y uno a veces piensa, bueno, ¿cuál será la receta de esa vitalidad? Y bueno, en un sentido es la causa, en un sentido ha sido la causa y sobre todo mujeres, bueno, yo en ese reportaje a Ebe que escuché en un video de Claxo TV, ella decía nosotros socializamos la maternidad, que eso lo ha dicho muchas veces, pero dijo un componente increíble que dijo y esto es un logro anticapitalista, es un logro anticapitalista dice Ebe porque el capitalismo solo celebra logros individuales y propugna el logro individual y esto es un logro colectivo, esta socialización de la maternidad es un logro colectivo. Una visión impresionante. Es increíble, ¿no? Es una visión impresionante de ella. Bueno, después con respecto a eso de ser mujeres, ellas tuvieron, fueron feministas sin serlo, sin saberlo, sin ser feministas, tuvieron, abrieron caminos, se decidieron a abrir caminos como mujeres, como madres y se transformaron y se transformaron en ese camino. Bueno, nosotros tenemos una investigadora, Ludmila da Silva Catela, que es una profesora que vive en Córdoba y que es una profesora que nos acompaña desde el origen de la maestría historia y memoria de la Facultad de Humanidades y ella lo que dice, lo que ha hecho en su libro que lo hizo en La Plata con las madres y abuelas de La Plata, No habrá más flores en la tumba del pasado, que es un libro del 2001, ella muestra el rompecabezas que tuvieron que armar las madres para deshacer sus propias trayectorias, nosotros, sus propias trayectorias vinculadas a la iglesia, sus propias trayectorias ligadas a matrimonios muy tradicionales, siendo amas de casa, es decir, cómo tuvieron que romper con la creencia que tenían en gobiernos democráticos, en gobiernos peronistas, en la iglesia, en los curas, en los monseñores, cómo tuvieron que desandar un camino y que ese fue una operación impresionante que hicieron colectivamente y tuvieron, bueno, el logro de la comunidad, yo creo que es notable, tenemos que pensar qué vamos a hacer sin ella, sin esa clarividencia, lógicamente el movimiento de derechos humanos es, en Argentina, seguramente hay muchos movimientos de derechos humanos porque uno tiende a homogeneizar cuando habla así tan en general, pero después están los hijos desde los años 90 y decir una nueva emergencia en los 20 años del golpe y el otro día por ejemplo ayer en la facultad de humanidades antes de ayer hablaron les nietes se llaman nietes entonces bueno por ejemplo una de ellas es Lara Guaravillo que es la hija de Emiliano de Guaravillo y que Emiliano nació en la ESMA entonces esa cosa intergeneracional Emiliano Guaravillo que estuvo con Néstor Kirch en el 24 de mayo del 2004 cuando se abrió la ESMA bueno Lara es ahora una organizadora de nietes y ahí estaban estos varios nietes entonces bueno tiene eso este movimiento como lo tiene también ya que hablamos de las mujeres el movimiento feminista claro que es absolutamente intergeneracional porque estamos las viejas pero no molestamos claro no pero tiene muchos puntos en común tiene muchos puntos en común esa cuestión intergeneracional y esa cuestión también de estar abriendo caminos a veces sin la conciencia del camino que estás abriendo claro tiene la conciencia el camino se abre y después vos cuando pensás para atrás decís ah bueno yo por ejemplo con la madre que más vínculo tengo es con Nora Cortiñas y para mí la historia de ella es impresionante ¿no? la historia de ella una madre tradicional que no salía de su casa que para trabajar como costurera lo hacía escondida de su marido había hecho escondida de su padre y después hacía escondida de su marido cosas que dijo bueno salgo a la calle y eso no es que los maridos no acompañaban pero también ellos tenían esa imagen de ese matrimonio que había cosas que no podían ser para ellos ¿no? claro 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 no me haría y hemos cambiado hemos cambiado un montón y eso es lo bueno porque eso te muestra una evolución o sea a veces uno tocaste el tema del feminismo pero la deconstrucción que no hemos tenido que dar como sociedad muchos sectores de la sociedad eso muestra un crecimiento de la sociedad reconocer esos esos planteos esos errores esas visiones equivocadas está bueno porque te permite crecer claro y también escuché ese vínculo ¿no? que también lo hace Nora lo hace mucho Nora Cortiñas entre los pañuelos blancos y los pañuelos verdes ¿no? porque Nora está con el pañuelo blanco y también está con el pañuelo verde en su mano en su puño ¿no? entonces eso da una esperanza eso da ilusiones eso da digo hay cosas buenas que pasan también pero yo creo que como vos señalabas es necesario pensar en el impacto que han tenido políticas tan fuertes de derechos humanos no solamente las oficiales sino las de las organizaciones ¿en qué momento estamos? claro ¿en qué momento estamos? porque tenemos que convencer a los no convencidos tenemos que ¿no? tenemos que seguir expandiendo a la democracia tenemos que a pesar de nuestras insatisfacciones a pesar de la tristeza frente a niveles tan dramáticos de desigualdad y de concentración de la riqueza ¿no? tenemos que pensar tenemos que desarrollar un sentido crítico frente a estas situaciones que se nos plantea y no en los planteos reduccionistas y parcializados que a veces se transmiten a través de los medios de comunicación o sea reflexionar porque nos llevan a esas falacias de cuestionar valores muy importantes como sociedad que tenemos que seguir sosteniendo claro claro y además yo creo que hemos avanzado mucho más allá de los logros políticos un logro político a veces no muy visible es todo lo que hemos avanzado en la comprensión de la historia reciente todo lo que hemos avanzado en la comprensión de la dictadura y eso a veces es difícil de unir todas las partecitas que tiene una época tan dura pero por ejemplo no sé si lo mencionó Roberto pero una cosa re interesante que hizo la comisión estos días y que está colgado en su portal es un afiche muy minucioso en donde hay muchos acontecimientos vinculados y esos acontecimientos vinculados nos dan una visión de la dictadura no sólo en su aspecto represivo no sólo contra la corporación militar sino todo lo que nosotros tenemos que pensar como vos decías al principio como ciudadanos lo que permitimos lo que no supimos lo que los límites que tuvimos ¿no? para porque tuvimos tuvimos límites está bien el terror de estado fue tremendo y eso es pero también hubo resistencias durante la dictadura ¿no? a mí no hubo resistencia sobre todo de los trabajadores que hoy están mucho más silenciosos ¿no? porque hoy tenemos otros colectivos no tenemos a los trabajadores no vemos la imagen de Tosco el Cordobazo las jornadas de 1975 en La Plata todos los trabajadores de Propulsora todos viviendo al centro hoy no tenemos eso pero tenemos los indígenas tenemos las mujeres tenemos las disidencias sexogenéricas los jóvenes bueno y seguimos teniendo y siguen hablando los testigos exactamente exactamente bueno Ana María realmente han quedado temas para seguir charlando pero ese tema es infinito es infinito se van abriendo distintas aristas y seguramente en alguna oportunidad te vamos a convocar para seguir charlando por tus conocimientos y experiencia que tenés en distintas cuestiones referidas a la historia de nuestra sociedad de nuestro país y en particular de La Plata así que te mandamos un gran abrazo y seguramente en Radio Universidad te estaremos convocando para seguir conversando muchas gracias Luis la verdad que te agradezco mucho que me hayas conectado porque una cosa que sí creo es que tenemos que seguir conmoviéndonos en esta fecha así es tenemos que no no salirnos de la pregunta cómo fue que pudo ocurrir esta catástrofe así que muchas gracias bueno el gusto es nuestro gracias Ana María adiós Luis hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!